de la derrota del Wisin y pensar en Nogradoilo, no queda otra, ¿no? Sí, bueno, fue un día duro y malo para nosotros y además si juegas contra Madrid puede pasar lo que pasó y sí, no hay que pensar en eso, ahora volvemos a un mirebilla y en un partido muy importante para nosotros y bueno, como ya ganaste de jugarlo. El partido del otro día dejó unas cuantas cosas que quizás son pasos atrás en lo que bien había venido haciendo el equipo, la intensidad, la defensa, había ido mejorando el otro día, sería un pasito para atrás y quizás eso sea lo que dice Rafa que hay que olvidar. Sí, yo creo que salimos mal al partido, como has dicho, sin intensidad, no sé muy bien por qué, porque a lo mejor, bueno, que es contra Madrid y tienes demasiado respeto contra ellos. Pero bueno, ahora los últimos dos partidos en casa hemos ganado con dos buenos equipos y intentar hacer lo mismo con la afición, con la gente que nos apoya y creo que vamos a salir bien. Se notó que la semana, como dijo Alex Mumbrú, había sido rara en cuanto a entrenamientos, no habéis podido entrenar todos, faltaba lógicamente esa cuestión, pero ¿qué más faltó en Madrid? Bueno, primero lo que ha dicho Alex fue una semana mala de entrenamiento, porque hemos estado pocos en los entrenos, con muchos juniors y es complicado, pero sobre todo es lo que he dicho antes también, creo que vamos a salir con demasiado respeto a Madrid, han estado muy, muy cómodos, yo creo que han hecho más o menos lo que querían contra nosotros y eso no puede ser, da igual contra quién jugamos, tenemos que salir con intensidad y que les cuesta jugar contra nosotros, que no estén cómodos. Exactamente es eso lo que trataréis de hacer el domingo, ¿no? Que sea el logrador o el que le cueste jugar contra un equipo que sabe perfectamente que hay que ganar los partidos de casa. Sí, sobre, bueno, todos los partidos, pero sobre todo en casa, o sea, que cualquier equipo que viene que sienten que no va a ser fácil en mi revía, porque vamos a seguir intensos y, bueno, con confianza y jugar cómodos nosotros. Seguramente es uno de los equipos más distintos, ¿no?, de la Liga, el Obraduro, por la forma que juegan, a muchos puntos, estáis recibiendo muchos puntos precisamente, no sé cómo lo enfocáis, si va a ser un partido abierto, como casi todos, contra este equipo. Sí, bueno, desde que está Moncho, juegan un baloncesto un poco diferente de los otros equipos, juegan muchos sistemas muy largos para los tiradores y tenemos que estar, bueno, ya estamos hablando en los entrenos para parar eso, cómo lo vamos a defender y, pero, lo que he dicho ahora, tres veces, sobre todo la intensidad y que no pueden hacer lo que ellos quieren. En vuestra, en tu posición, se están acumulando las bajas, ¿no?, con Tomeo, con Alex. Sí. Empiezas de base, de escolta, Alex tiene que buscar muchas soluciones distintas. No sé cómo os veis un poco en esa posición, teniendo que cambiar tantas cosas. Está claro que, bueno, les echamos de menos. Yo creo que en un equipo como nuestro cualquier baja es importante. Pero, bueno, yo creo que yo, de los jugadores que estamos, estamos preparados para bajar uno, dos o tres. A mí, personalmente, no me cambia mucho, así que, bueno, ya veremos. En un partido como el del domingo, importante manejar la presión, ¿no?, esa necesidad de ganar, que no supere, ¿no? Sí, no sé, yo siento esto para, bueno, para todos los partidos, pero sí, es un partido importante. Pero yo creo que, bueno, lo vemos casi como cualquier partido, pero luego, con mi revía y con la gente que nos va a apoyar, yo creo que tendremos esta energía plus. Además de mirar a Olvadoíro cómo juega y cómo se le tiene que jugar, se le mira también que está en la clasificación solamente a una victoria y que es un partido más que importante, no solamente por conseguir volver a vencer, sino porque el rival es uno de los que están en vuestra liga, en vuestra misma prácticamente posición, y que además del básquet de verás, porque recordamos lo del año pasado de estudiantes y demás, ¿no? Bueno, yo creo que es muy pronto para estar mirando la clasificación, también todos los equipos hemos tenido calendarios diferentes, no creo que hay que mirarlo ahora, pero sí, sabemos que, no sé, Obrador en casa es un partido importante siempre y intentamos ganarlo, pero la clasificación, al menos yo, no lo estoy mirando. Supongo que con ganas de darle una victoria, ¿no?, a la Marea Negra para que lo celebren y, bueno, después del partido anterior, que se llevan un poquito así de bajón, por así decirlo. Sí, bueno, como siempre, Mirvía es, lo mejor es ganar en Mirvía con la afición y todo, así que sí, todo el equipo con muchas ganas. Lude, ¿qué es lo que más nos preocupa de ellos, que han competido bien casi todos los partidos? Bueno, que para los tiradores, que es siempre muy importante contra Brodoiro, que tienen, bueno, Robertson, luego tienen Virutis por dentro, pero Scrubs tiene muchos jugadores buenos y hay que hacer una defensa colectiva, que lo estamos hablando todas las semanas e intentamos mejorarlo. No sé si lo habéis comentado antes, pero ¿en qué creéis que tenéis que mejorar para poderse empezar a conseguir victoria tras victoria? Está claro la defensa. Yo creo que en ataque estamos más o menos bien todos los partidos, tenemos muchos jugadores que pueden adoptar mucho, pero es la defensa que tenemos que mejorar. Perfecto. Vale, gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.